Hace dos años y medio que llegué a Barcelona. En todo este tiempo he tenido tres trabajos, he vivido en tres casas, he visto a cientos de niños Messi y he tenido que practicar el autocontrol cada vez que escuchaba la palabra fachadolí. Casi nunca lo he conseguido. Estas páginas son el resultado de múltiples ejercicios de microespionaje y de una necesidad de recordar mi día a día en una ciudad de la que poco a poco me voy sintiendo parte, aunque nunca del todo. ¡Gracias!